de la Procuraduría del Contribuyente Y bueno, en este 2015 ya la PRODECON celebra un año de estar vigente en el Estado. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Jessica. Efectivamente, y si me permites hacer un poquito el balance de lo que fue, pues ya nuestro primer ejercicio, que fue el completo, que fue el 2014. A la fecha tenemos ya arriba de 2.600 contribuyentes atendidos a través de los diversos servicios que presta esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ese es un poco el balance de los cuales 1.700 representan asesorías, simples asesorías a los contribuyentes, que no es más que el consejo especializado que les damos. En 440 casos instrumentamos procedimientos de queja. En 340 casos nos constituimos como el abogado del contribuyente y fuimos a juicio en contra de actos de las autoridades. Recordemos que tenemos competencia para conocer actos del SAT, del IMSS, del Infonavit o el caso de la propia AFI cuando recaudo impuestos de carácter federal. Y 34 casos más que tenemos instrumentados como procedimientos de acuerdos conclusivos, Jessica, que son de nuestras cuatro principales atribuciones que tenemos como Procuraduría. Esto quiere decir que la cultura contributiva está avanzando y la ciudadanía está identificando a la Prodecom. Fíjate, Jessica, qué bueno que me das la oportunidad de comentar el tema. Cuando surge esta Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, el Congreso de la Unión le da estas características de ser un organismo autónomo, de ser un organismo especializado. Y le confiere una serie de facultades dentro de las cuales hemos tenido aquí la oportunidad de platicar las principales que están encaminadas a ejercer una efectiva defensa de los derechos de los contribuyentes. Sin embargo, con estas características de ser un organismo imparcial, de ser un organismo objetivo, también se le confiere la facultad de fomentar una nueva cultura contributiva. Sin duda, este es un tema fundamental para la Procuraduría. ¿Por qué, Jessica? Me gustaría hacer una pequeña reflexión, una pequeña estadística. La Organización para la Cooperación, para el Desarrollo Económico, tiene a México como un país que en materia de recaudación únicamente alcanza el 19.6% de su Producto Interno Bruto. Si lo comparamos con países de esta misma organización, el promedio está en el 34.8%, es decir, México está muy por debajo de este promedio de recaudación de estos países. Pero además, si lo comparamos con otros países de Latinoamérica, el promedio de recaudación de los países de Latinoamérica está en el 20.8%. ¿Qué quiero decir con esto, Jessica? Que sin duda en México hay un problema muy fuerte en materia de recaudación. Por eso es que el tema de la cultura contributiva, hoy por hoy, es un tema que es de interés para la Procuraduría. Para tales efectos, la Procuraduría realiza una serie de publicaciones que están a la disposición de todos los contribuyentes en la página de la Procuraduría. O incluso también a través de concursos a nivel, desde escolar, a nivel primaria, con dibujos, año con año hacemos un concurso. Pero también incluso a nivel profesional, también tenemos concursos de tesis, también tenemos concursos de ensayos en materia de cultura contributiva. Y bueno, la noticia es que también el pasado 27 de enero el Congreso de la Unión publica una modificación a la ley de premios y establece que a partir de este año existe ya un premio nacional a la cultura contributiva y le confiere la instrumentación de este premio a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Jessica. Entonces, este año conoceremos a este ganador. Exactamente, este año habrá un primer premio nacional de la cultura contributiva, Jessica. En Yucatán, ¿se llevará a cabo algún concurso pronto? En Yucatán les traeremos a la brevedad las convocatorias para que tengamos la oportunidad de participar no solamente en este premio. Te decía Jessica, también tenemos concursos desde dibujos de niños o incluso de tesis o de ensayo a nivel profesional, Jessica. ¿La ciudadanía a dónde puede acudir? ¿Dónde se encuentran las oficinas de la Prodecon? Gracias, otra vez por la oportunidad de compartir esto. Avenida Paseo Montejo 442, exactamente entre la Escuela Modelo y Relaciones Exteriores, que es donde sacan sus pasaportes, o también en delegación yucatán arroba prodecon.gov.mx o en el 926-3301, Jessica. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que esta cultura contributiva siga avanzando y la sigan conociendo todos. Al contrario, Jessica, si me permites para cerrar nada más, externar un agradecimiento a Trecevisión, a Día a Día Yucatán, porque hoy por hoy tenemos ya algunos contribuyentes que nos han señalado que gracias a este espacio, hoy conocen qué servicios tienen a la mano, hoy por hoy conocen que tienen un defensor por excelencia de los pagadores de impuestos. Gracias, Jessica. Al contrario, muchas gracias por informarnos y estar con nosotros. Gracias. Gracias, delegado.